hola cómo están espero que se encuentren muy bien como siempre le damos las gracias por haber accedido a este vídeo y por haberlo seleccionado seguimos trayéndote herramientas y aplicaciones informáticas para tu productividad déjame presentarme me llamo francisco vera cochea te recomendamos que te quedes hasta el final del vídeo para que puedas entender todos los pasos que te vamos a explicar detalladamente en el uso de esta aplicación ahora bien este vídeo es complemento de otro que hicimos con anterioridad en donde hablábamos y te enseñamos a instalar la aplicación google drive en tu ordenador la aplicación google drive forma parte del conjunto de aplicaciones y programas que viene adherida al sistema operativo android puede ser que la tengas instalada y no te hayas dado cuenta y de no ser así te enseñaré a cómo instalarla y utilizarla google drive es un sistema de almacenamiento virtual o en la nube en donde podemos subir y almacenar y respaldar información ya sean fotos archivos o documentos y a su vez también podemos compartirla con otras personas a través de un link que nos ofrece dicha aplicación adicionalmente también te podemos recomendar que visites nuestra página web muyfreelancer.com en donde cada vídeo que subimos a youtube está complementado con un artículo o una publicación referente al mismo y también podrás encontrar información sobre publicaciones referentes al campo del teletrabajo y la productividad de igual manera desde tu dispositivo android en tu navegador web predeterminado o preferido también puedes acceder a nuestra página web ingresando nuestra dirección url de la siguiente manera vamos al celular para saber si tenemos instalado google drive en un nuestro dispositivo móvil simplemente accedemos al panel en donde se encuentran instaladas todas las aplicaciones en nuestro dispositivo móvil si la observamos o si la encontramos quiere decir que por supuesto la tenemos como aplicación nativa en nuestro dispositivo móvil ahora bien de no ser así simplemente para instalarla accedemos a la aplicación google play store y seguidamente aplicamos el criterio de búsqueda de dicha aplicación en este caso yo la poseo instalada y me pide que la actualice de no tenerla la instalas tras su proceso de instalación o actualización podemos abrirla directamente desde la tienda de play store o desde nuestro dispositivo móvil en el menú de aplicaciones de nuestro teléfono celular cabe destacar que deberemos estar logueados con nuestra cuenta de correo gmail en nuestro teléfono celular y también en la aplicación instalada en nuestra pc de google drive para que podamos compartir intercambiar y descargar vídeos entre nuestros dispositivos tanto desde el teléfono móvil a nuestro ordenador como de nuestra computadora a nuestro teléfono celular acá podemos observar que ya yo poseo varias carpetas y varias información que he subido porque la utilizo con mucha frecuencia como unidad virtual de almacenamiento y respaldo y respaldo de información ahora bien vamos a recrear un escenario si deseas compartir información entre tu dispositivo móvil y tu ordenador o viceversa simplemente en cualquiera de los dispositivos al acceder y cargar la información que desees almacenar automáticamente ya se encontrará esta información cargada en la nube y podrás descargarla en donde tú desees siempre y cuando accedas desde tu cuenta gmail que es la que asocia todo el ecosistema de las aplicaciones de google de tu dispositivo android vamos a recrear un escenario voy a subir varios archivos a google drive desde el ordenador y verás como al acceder automáticamente desde nuestro dispositivo móvil ya esta información se encuentra almacenada para que la podamos descargar en nuestro teléfono celular y viceversa vamos a la pc para acceder a la aplicación google drive desde nuestro ordenador nos dirigimos al menú de inicio y accedemos a ella repito si no has visto este vídeo te lo dejo y te lo comparto al final de este tutorial para que aprendas cómo instalar la aplicación google drive en tu ordenador ya en la aplicación google drive desde nuestra computadora simplemente para que te des cuenta podemos acceder a la carpeta descargas en donde yo poseo dos imágenes que he descargado desde una galería de imágenes sin derechos de autor para recrear este ejercicio para cargar información a google drive desde nuestro ordenador aplicamos el comando nuevo y subir archivo nos va a aparecer la ventana o cuadro de diálogo en donde deberemos seleccionar la carpeta en donde contengamos la información que deseemos subir ya sea desde la carpeta descargas, imágenes, videos o documentos simplemente seleccionamos el archivo y abrir y automáticamente vemos cómo se carga la información en la computadora y en tiempo real ya aparece la información a detalle finalizado el proceso ya tenemos la información cargada en nuestra unidad virtual de almacenamiento google drive ahora bien vamos a descargarla o a utilizarla desde nuestro teléfono celular vamos al teléfono nuevamente ya encontrándonos en nuestro dispositivo móvil volvemos a acceder a la aplicación google drive nativa y residente en nuestro teléfono celular y al acceder podemos observar como ya en nuestro teléfono se encuentran cargadas y almacenadas las imágenes que hemos cargado o subido a través de nuestro ordenador y podemos manipularlas y utilizarlas de la misma manera como lo hacemos en nuestra PC y viceversa si deseas cargar información desde tu teléfono celular y descargarla en tu computadora el proceso es el mismo pero a la inversa primero subes desde tu teléfono móvil los archivos y luego accedes a la aplicación instalada en tu ordenador repito el proceso te lo enseño en el video que te comparto al final de este tutorial y descargas la información en tu ordenador espero que este tutorial haya sido de tu agrado y de tu provecho ten presente que si este video llegó a ti fue porque youtube te lo recomendó y esto es debido a que hay personas al igual que tú que están aplicando los mismos criterios de búsqueda han visto el video hasta el final le han dado like y se han suscrito a nuestro canal esto nos ayuda a impulsarlo y que el algoritmo de youtube te siga sugiriendo información de acuerdo a tu interés personal de otros canales y puedas seguir avanzando muchas gracias por compartir con nosotros y nos vemos en la próxima y 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